Esta información que están destacando este día los diarios nacionales, pues consiste en este anuncio que se hizo precisamente para que México participe con labores humanitarias en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en países en conflicto, así lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto en su intervención en la Asamblea General que se está realizando, como ya hemos mencionado, en Nueva York. El mandatario aseguró que México es un actor responsable y como tal, pues buscará que la paz se mantenga entre las naciones por lo que se pronunció a favor también del desarme nuclear. Peña Nieto hizo un llamado a la organización para cambiar y atender las nuevas problemáticas que viven las naciones, aseguró que el cambio es posible y puso de ejemplo las reformas alcanzadas en México. Por supuesto, no desaprovechó la ocasión para destacar que el diálogo conseguido durante el Pacto por México pues permitió acabar con las ideologías que impedían el desarrollo. Muy bien, afortunadamente la cuestión cibernética no está contra ti o contra mí en este momento estuvo.